El alma no es superior al cuerpo y dije que el cuerpo no es superior al alma y nada, ni Dios siquiera, es más grande para uno que lo que uno mismo es y quien camina una cuadra sin amar al prójimo camina amortajado hacia su propio funeral y yo o tú podemos comprar la flor y nata de la tierra sin un céntimo en el bolsillo y mirar con un solo ojo o mostrar un grano en su vaina desconcierta las enseñanzas de todos los tiempos y no hay oficio ni empleo en el que un joven no pueda convertirse en héroe y el objeto más delicado puede servir de eje al universo y digo a cualquier hombre o mujer que tu alma se alce tranquila y serena ante un millón de universos y digo a la humanidad no tengas curiosidad por Dios pues yo que tengo curiosidad por todo no tengo curiosidad por Dios no hay palabras que puedan expresar cuán en paz me siento respecto de Dios y de la muerte veo y oigo a Dios en cada objeto y sin embargo no lo entiendo en absoluto ni entiendo que pueda haber alguien más maravilloso que yo mismo ¿por qué desearía ver a Dios mejor de lo que hoy lo veo? veo algo de Dios cada una de las 24 horas del día y cada momento subsiguiente veo a Dios en los rostros de los hombres y mujeres y en mi propio rostro en el espejo encuentro cartas de Dios tiradas por la calle todas están firmadas con su nombre y las dejo donde están pues sé que vaya donde vaya siempre llegarán otras puntualmente 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 Gracias.